Vivimos en la era del cambio, cambia el entorno, cambia las empresas, cambian las formas de trabajar y todo esto lo hace además de una forma muy rápida. Hoy nos tomamos un café con Diego Segre, vicepresidente de IBM Software para España, Portugal, Grecia e Israel. Con él vamos a hablar de cómo afrontar todos estos cambios de una forma ágil. Muchas gracias Diego por estar con nosotros en IDGTV. Gracias a ti por la invitación. Y hablábamos de los cambios, estos cambios tan rápidos. ¿Cómo percibís vosotros desde IBM esos cambios y en qué áreas se están produciendo? Los cambios vienen generados por dos grandes factores que entran en colisión. Por un lado los usuarios de la tecnología, los usuarios de los sistemas, ya sea internos, empleados de una empresa como los clientes, tienen cada vez más acceso a la tecnología. La tecnología está en todos lados y son cada vez más exigentes, cada vez más demandantes, cada vez saben más de lo que quieren cómo lo quieren, cuándo lo quieren, lo quieren a toda hora. Y genera una presión sobre esas empresas. Por otro lado, hay una presión contrapuesta que es la evolución de la propia tecnología, que va satisfaciendo esas necesidades. Cada vez la capacidad de procesamiento es más barata, cada vez hay más ancho de banda, cada vez hay más capacidad analítica, cada vez la información almacenada es mayor. Y entonces se pueden proveer esos servicios gracias a esa mayor disponibilidad de tecnología. Entonces, esas dos fuerzas que se contraponen son las que van haciendo, generando el cambio constante. ¿Y cuáles son esas nuevas necesidades que generan estos cambios que estás comentando? A ver, por un lado, los clientes de las empresas están, tienen más, tienen el poder, ¿no? Hace unos años quizás el proveedor era el que tenía el poder, era el que sabía más del producto que vendía y el cliente tenía que someterse quizás. Hoy el cliente puede cambiar de proveedor muy fácilmente, tiene acceso a toda la información necesaria sobre un determinado producto, es un determinado servicio, y además puede influenciar a otros, puede influenciar a sus pares a través de comentarios en las redes sociales, etcétera. Entonces, creo que la era del cliente informado es quizás lo que genera ese cambio, que genera en las empresas la era de la analítica, la analítica para conocer a ese cliente y para saber qué es lo que quiere ese cliente informado y cómo satisfacerlo. Y desde IBM, desde la parte de software, ¿cómo estáis vosotros resolviendo todas estas necesidades? IBM ha ido transformando su porfolio para acompañar esas necesidades de nuestros clientes. Quizás hace unos años la problemática de resolver pasaba más por el lado de la infraestructura, cómo hacer que las aplicaciones se conecten, cómo hacer que estén seguras, disponibles, que tengan la performance y proveíamos la infraestructura para todas esas operaciones. A medida que esta demanda de los usuarios va aumentando, no cede la necesidad por tener una infraestructura y seguimos proveyendo soluciones de infraestructura que son las más avanzadas, pero además hemos ido evolucionando nuestro porfolio hacia el área de soluciones. Entonces, a todas esas capacidades de la mejor infraestructura, con la mejor disponibilidad, la mejor seguridad, la mejor performance, le hemos agregado todas esas capacidades que nos permiten satisfacer esas demandas de esos usuarios finales. Ya no es más solamente la demanda del área de tecnología de los clientes, sino también el área de recursos humanos tiene sus propias demandas, el área de marketing, el área de ventas o el área de cadena de suministros y lo que ha hecho IBM, gracias en parte a adquisición de empresas y en otra parte a desarrollo de soluciones internas, generando o expandiendo su porfolio para satisfacer esas necesidades que van más allá de la línea de tecnología y hacia la línea de negocio. Me has comentado un poco ciertos departamentos que son los que están impulsando ese nuevo acceso a la tecnología, pero por sectores, ¿dónde veis vosotros oportunidad de negocio? ¿Alguno que despunte? Sí, en todos los sectores hay necesidad de tecnología, pero está claro que hay sectores donde la tecnología está más cercana al core del negocio. Las empresas de servicios típicamente tienen más necesidades tecnológicas que las empresas de productos. Si hablamos de los bancos o de las empresas de telecomunicaciones o el propio sector público, suelen ser las áreas de las más dinámicas en términos de tecnología. Pero también, por supuesto, hay la distribución y el retail también. Y en todas las industrias hay necesidades tecnológicas. La realidad es que en cada industria las necesidades son un poco diferentes, pero en todas tenemos demanda. El próximo 20 de noviembre se va a celebrar en Madrid el Congreso IBM Business Connect Start 014. Y lo vais a hacer con el tema de, con el lema, el arte de lo posible. ¿Qué es lo que es posible hacer con el software de IBM? Bueno, como decía, el portfolio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y con eso nuestros clientes han ido ganando valor. Lo que vamos a ver el 20 de noviembre en el Palacio de los Congresos es cómo nuestros clientes utilizan nuestra tecnología para su negocio. Ya no es más la mejor tecnología o ya no es más ni la tecnología más eficiente ni la más barata ni la más práctica, sino es la que más valor genera a los negocios. Entonces, no sólo escucharán de nuestros expertos cómo usar esa tecnología para generar valor en los negocios, sino que además escucharán de nuestros clientes. Creo que la parte más valiosa del evento es que la mayoría de los oradores no son expertos de la tecnología, sino que son clientes que cuentan sus casos, cuentan cómo es que utilizan esa tecnología. Y creo que es un foro muy valioso porque junta no sólo a los clientes y a los expertos, sino también a nuestros asociados de negocio, cada uno que le pone su valor agregado incremental a nuestras tecnologías para generar soluciones. Así que es un evento, yo creo, ya clásico en la industria. Hemos tenido más de mil asistentes, es el cuarto año que lo hacemos y creo que es un evento de referencia en el cual recomendamos que cualquiera que está o bien en la industria de la tecnología o bien como usuario de la tecnología que participe porque va a ser muy valioso. Y tomando como referencia ese eslogan, ¿qué cosas que antes no imaginabais ahora son posibles? Bueno, por ejemplo la expansión internacional. Quizás para una pyme, hace unos años sin el acceso a la tecnología y al comercio electrónico, le hubiera resultado muy difícil llegar a un cliente que podía estar en Colombia. Y hoy en día, gracias a la tecnología, pueden acceder a mercados que no habían accedido en otro momento. Otro ejemplo puede ser la capacidad de entender a tu cliente y poder proveerle el producto o el servicio de una manera más eficiente. Ahora se puede utilizar tecnología de colaboración social, por ejemplo, para pedir, entender cuál es el sentimiento que tienen mis clientes acerca de un nuevo producto, un nuevo servicio y con eso ayudarme a poner productos y servicios en el mercado más rápido. Hay innumerables ejemplos, podríamos hablar de herramientas para optimizar cuál es el precio al cual vendo mis productos para maximizar mi rentabilidad. Son todas cosas que la tecnología ha hecho disponible en los últimos años y que quizás unos años eran impensables y hoy el que no las esté aprovechando probablemente esté teniendo desventaja competitiva en su negocio con respecto del que las está utilizando. ¿Y algo que penséis que va a ser y que no se va a poder lograr, pero que terminará haciéndose, que será posible? Uf, a ver, nosotros, nuestro eslogan es el arte de lo posible, así que nosotros creemos que no hay nada que sea imposible y creemos que la tecnología sigue evolucionando y en la medida que haya un modelo de negocio y que haya una utilidad práctica para el negocio de esa tecnología, todo es posible. Pues muchísimas gracias, Diego, por haber compartido este café con nosotros. Sin duda descubriremos muchas más cosas de las que son posibles gracias al software de IBM en este congreso, IBM Business Connect, el próximo 20 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Exactamente, los esperamos. Muchísimas gracias y allí nos vemos. Gracias a ti.